Ay, 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 y esto va para mi cuñado José Luis Cruz en Cuyo esclava Guerrero y estos son los carnales de Guerrero y esto va para toda mi gente de Yerba Santa, Guerrero especialmente para el amigo Melquiade Basurto Uy, 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 uy y este saludo va para toda mi gente de San Antonio de las Mesas, Oaxaca Ahí le va este bonito saludo para la familia Martínez que se encuentra en Santa María, California Uy, 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 uy Ahí les mandamos un bonito saludo para toda la gente de Caligualá, Oaxaca Y esta va para los amigos de Guadalupe Nogales a la familia Néstor Uy, 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 uy Ahí les mandamos un bonito saludo para Estudio Leo en Tapa Guerrero ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.